Ya va cercano así, me pongo la pistola No, ya tomo por culo Si creo que con la brilla no puedo usarla Hay gente aquí ¿Dónde? Arriba Venga, no voy para allá Voy a echarle una mano ¿Dónde me da? Que venga por mí Estoy con el dron, hay dos Uno adelante y otro Tres Tres chicos, tres Van a por mí Va granada de fragmentación ¡Mamén! ¡Sis por una, seis! ¡Ah! ¡Ha adherido a un compañero! ¡Me ha añadido! ¡Hay tres, eh! ¡Sis por cinco, treinta! ¡Sis por seis, trece, seis! El otro se mueve por la izquierda Se sale por aquí Está detrás de la columna ¡Uf! ¡Buena! ¡Sis por cinco, treinta y cuatro! ¡Y seis por diez, sesenta! Granada, ¿eh? ¡Está justo en la columna! ¡Hay dos ahí! ¡Mueven de atrás! El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado Voy a tirar otra ¡Cuidado! ¡Hay una franja! ¡Lanzo una granada! ¡Eres el único que queda vivo! Venga estando en la columna aquella Ahí hay uno Y el otro se mueve hacia ti ¡Ahí tendría el de... ¡El enemigo nos está rastreando! ¡Una franja! ¡No, no, no! ¡Tres, seis por tres, veci ocho! ¡Sis por cuatro! ¡Veinticuatro, seis por cinco! ¡Veinticuatro, seis por cinco! ¡Veinticuatro, seis por cinco! ¡Veinticuatro, seis por cinco! ¡Hay un compañero de aquí morido! ¡No me podía salir! ¡Necesito un médico aquí! ¿Han pinchado? ¡Ahí, dale! ¡Bien! ¡Una franja! ¡Una franja! ¡Una franja! ¡Una franja! ¡Una franja! Está en la esquina justo ¡Se mueve hacia ti! ¡Veinticuatro, seis por cuatro, un cuatro, seis por cinco, treinta! ¡Ah! ¡Ay, cinco, seis, treinta! ¡A mí! ¡A cuñada! ¡Me han visto! ¡Y cinco, seis, treinta! ¡Esa es! ¡Enemigo! ¡Queda un enemigo! ¡Vale, curo allá al otro si quieres! ¡No agradezco! ¡Toca curarme! No tengo jaringa, tío. ¿Tienes jaringa? Sí. ¿La ves? Sí, la ves. ¿Puedes cubrirlo? No. ¿Puedes cubrirlo? 6 por 1, 6, 6 por 8, 6 por 3, 8, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 30, 30, 42, 6 por 8, 48, 6, 9, 10. No sé, estoy escuchando. Ya no. ¡Va, ascensora! Quiero hacer un nuevo plot. Curve, adiós. Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¿Puedes cubrirlo? 6 por 1, 6, 8, 46, 6 por 9, 42, 45, 4, 49, 6 por 5, 35, 6 por 10, 39. Escucho pasos. ¡Ascensora en camino! Creo que está aquí debajo, eh. Yo creo que también. Esa es. Ya. Ya. Todas las fuertes enemigas han sido eliminadas. ¿Eh? Jajaja. Ahí lo habéis comido con papas. Me he vingado toda la primera. Ahora. Que esta quieto liga. Oye. Pues espero. Sí, diré que terminamos en la bácona. Se está escuchando a paso Pero como el otro también no paraba de monearse Ya lo escuchaba digo Ya sabes lo que hacer Vamos Para arriba 4 o 5 me he cascado los 4 de la misma ronda O sea que partía más malo me salían Que barbaro Ya hay gente aquí arriba No voy a ir para allá contigo Rastreando un dron enemigo Va una ascensora Pueden verme Va ascensora Hay uno abajo Que hay abajo Tres arriba Sistema de vigilancia Me han visto Ya no pueden verme Uno menos Que me está disparando Ah no Que había otro Te ha apoyado el disparo Dardo vente aquí Si por una 20 Si por una El sensor en camino Si por tres 18 Si por una Si por cinco 30 Si por seis 36 Si por siete 42 Si por ocho 48 Si por nueve 54 Y si por Ya se puede acceder al sistema de vigilancia ¿Se han bajado? Ahí Ya que se han bajado Hola Sasa ¿Qué quieres cariño? No puedo ahora Mi vida Si tienes hambre Ah no Está ahí uno Aquí hay uno Va granada de fragmentación Con los cubitos Hay otro Lo traeré del todo También O es el mismo ¿Dónde está? Aquí al ladito Mía Al ladito No lo veo Aquí 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 También está ahí cerrado Este Ese 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 Este Es el ladito Mío Es que he dado la vuelta Como me he cargado Al de atrás Si Si Estoy atrás Para que no pueda revivir Aquí Vale Este Este Que ha programado Aquí Es que Ha venido Muy directo Voy para arriba Granada Un así Ah el compañero Vale Este se ha tirado Para abajo Otra vez No tengo drones Escucho pasos Mierda Acaban de verme Que partidaz Que partidaz Ahí Muy buena Se va ¿Qué pasa Hijo Cuatro Río Río Río